Bueno, este video es para una amiga que me preguntó cómo va plantado el mumpar. Primeramente se prepara la tierra y ya con un tractor se hacen las rayas o los surcos, como los conozcan. Ya enseguida de eso se plantan lo que son siete rayas y se dejan solas cuatro, como se ve aquí, adelantito. Esas cuatro rayas sirven para cuando vayan a cosechar, por ahí se meta el remolque para cargar el nopal que cosechen. Como pueden ver por aquí, por aquí pasa el tractor con el remolque cargado de nopal y aquí lo fuimos tirando para ahorita enseguida plantarlo en el surco que se ve aquí. El nopal se planta más o menos cada 50 centímetros. En una raya van dos líneas, aquí como se puede ver. En la de este lado, pues ya se empieza una cada 50 centímetros y en la de aquel lado, en el espacio que queda de los 50 centímetros de esta raya de acá, en el otro lado va a ir la otra, van a ir como una en medio de la otra para que no vayan juntas. Y así, pues así es como se hace en todos los siete surcos. Se deja el espacio y cuatro surcos adelante se vuelve a empezar, como podemos ver ahí, el surco que ya está empezado. Ay, por si les interesa plantar nopal, pues ya sepan más o menos cómo va. y el surco. Y ya está. Y ya está. Gracias.